El 20 de diciembre de 2015, Pablo Iglesias y Alberto Garzón consiguieron 6 millones de votos. Esto asustó a los poderosos, que pusieron en marcha las cloacas del Estado. Así funcionan. El poder político ordena recopilar información y falsificar pruebas contra adversarios políticos. El poder policial inicia el espionaje y fabrica casos judiciales. Las pruebas falsas se filtran a los medios de comunicación, que las reproducen para intoxicar a la ciudadanía. El comisario Ingenio Pino empieza el entramado contra Pablo Iglesias por orden del secretario de Estado, Francisco Martínez. Es probable que Jorge Fernández Díaz estuviese al tanto de todo, como demuestran recibos de pago de fondos reservados y del Ministerio del Interior. Pino dio instrucciones a Fuentes Gago, que viajó a Estados Unidos y Venezuela acompañado de García Catalán, para buscar testigos que denunciasen a Pablo Iglesias. A la vez, Pino dio la orden a García Castaño de facilitar toda la información que consiguiese para fabricar pruebas falsas a Villarejo, excomisario de la policía nombrado y premiado con una medalla pensionada por el gobierno del PSOE. En 2015, alguien roba el teléfono móvil de Edina Busselham para obtener información y alterar documentos. En enero de 2016, el resultado de las urnas abrió la posibilidad de que Podemos entrase en el gobierno y las cloacas se pusieron en marcha para impedirlo. Apareció el informe policial PISA, que acusaba a Podemos de financiarse ilegalmente con dinero de Venezuela e Irán. Pero el documento no tenía ningún sello de ninguna unidad policial ni ninguna firma de responsabilidad. El informe fue elaborado por Manuel Vázquez, jefe de García Catalán. Poco después, Vázquez sería nombrado director general de la policía en Galicia. ¿Adivinan por quién? Por Fernández Díaz. Pero volvamos al informe PISA, rechazado por el Tribunal de Cuentas, pero difundido igualmente por Eduardo Inda en OKDiario, poco después de las elecciones generales de 2015. OKDiario recibió un préstamo de 300.000 euros por parte de EMISA, una entidad del Ministerio de Industria, a pesar de tener pérdidas superiores a 700.000 euros en ese año. Consecuencias. Manos Limpias se querella contra Pablo Iglesias e inicia un procedimiento judicial que se archiva por falta de pruebas. En mayo de 2016 aparece un segundo documento falso, el caso Granadinas, que acusaba a Pablo Iglesias de recibir un pago del gobierno de Venezuela en un paraíso fiscal a través de Europacific Bank. El mismo banco lo desmiente rotundamente. En verano de 2016 se publican supuestos pantallazos del móvil robado. Alberto Pozas, director general de Información Nacional de Pedro Sánchez en la Moncloa, confesó haber entregado un pendrive a Villarejo con toda la información del móvil robado. En resumen, fueron tres publicaciones en tres momentos clave, con un objetivo claro, destruir la imagen de Pablo Iglesias y de Podemos. Sin embargo, la estructura criminal de las cloacas ya existía desde antes, y ha servido a quienes pretenden mantenerse en el poder. No solo es un ataque contra Unidas Podemos y sus votantes, es un ataque contra la democracia. Todo esto supuestamente, claro, porque estamos en fase de instrucción por el juez.